Vamos al Festival de Nieve de Japón que se realiza en la ciudad de Sapporo y que inauguró su edición número 69 este lunes. Este año el festival trae alrededor de 200 esculturas de hielo y de nieve y se extiende hasta el 11 de febrero, sí, es maravilloso, ¿no? Muy bien, muy, la verdad que hermosas las esculturas, una imagen increíble. Entre las piezas de este año destacan las representaciones de algunos de los episodios de la saga de Star Wars. Es una celebración que se inició en 1950 cuando estudiantes secundarios construyeron una pequeña escultura en un parque de la ciudad y de allí tomó vuelo y ha ido creciendo año a año. Se ha convertido en una celebración de mayor dimensión y se espera aparte este año, por ejemplo, traer a unos 2 millones de visitantes según las autoridades de la ciudad. Otra de las esculturas que destacó este año es la de Naomi Osaka, la actual tenista número uno del mundo, hija de madre japonesa, y de padre cubano que acaba de ganar además el abierto de Australia, el año pasado ganó el abierto de Estados Unidos, se ha convertido en, ahí está, en la tenista número uno del mundo, una de las esculturas entonces en este festival de Japón. Y el Año Nuevo Chino, que se celebra este martes 5 de febrero, recibiendo esta vez al Año del Cerdo, comenzó ya desde la semana pasada con varias actividades, la festividad es parte del Festival de la Primavera que se va a desarrollar hasta el 10 de febrero. Las fiestas se basan en el calendario tradicional chino, que toma como referencia el ciclo lunar, no el solar, y debido a esto el Año Nuevo se celebra en febrero. Para estas fechas las ciudades se cubren de varios colores, principalmente de luces rojas que ornamentan las calles. Otro de los elementos importantes son los dragones y también los leones. La gente se disfraza y prepara danzas en su honor. En China el calendario se compone de 5 ciclos de 12 años, y además cada año hace honor, como sabemos, a un animal. Durante esta fecha se produce, obviamente, una importante cantidad de traslados dentro del país, porque gran parte de la población viaja a sus regiones de origen para pasar junto a sus familias en estas festividades tan importantes para la cultura china. Así es.